El tiempo Llegó como una tromba de silencio sucio, como una herida, como una lluvia de ángeles tristes con alas rotas. Apenas las cenizas de un incendio se elevan sobre el llanto, en la garganta un acento de niño en voz envejecida. Queda intacta la música que hizo temblar aquella falda tuya y que vuelve a tus labios, más bellos aunque entonces, como una profecía. Queda la noche y queda tu mirada, queda la nada que vendrá si Dios despierta, queda la luz oscura, queda el humo, queda el viejo salario del que sueño, el aldo de alas nuevas respirando. Queda mientras caemos la voz antigua de la tierra y somos tú y yo. Y es esa gente nueva y esta casa de lluvia que se enciende de golpe y llama al corazón de las muchachas con un aldaba de oro. Y disfraza mis ojos de payaso con un traje de duque y se acerca y se aleja como un hilo de música. Gracias por ver el video.